Kerem Bursin y Ander Cel son conocidos como dos de los actores jóvenes más populares de Turquía. Tanto los negocios como la vida privada del dúo aparecen con frecuencia en la prensa sensacionalista. Recientemente los rumores sobre la unión de la pareja han sacudido el mundo de las revistas. Las imágenes íntimas de Kerem Bursin y Ander Cel, que asistieron a una fiesta celebrada la semana pasada, causaron gran impacto en las redes sociales. En las fotografías tomadas durante la fiesta se afirmaba que Kerem Bursin besó a Ander Cel. Estas imágenes alimentaron aún más los rumores de amor entre la pareja. Ha habido muchos rumores sobre la relación de Kerem Bursin y Ander Cel antes. Sin embargo, las frecuentes noticias de que la pareja estaba junta se limitaron a especulaciones, ya que no se hizo ninguna declaración oficial. Sin embargo, tras este último incidente, las acusaciones de que la pareja estaba enamorada se hicieron aún más fuertes. Estas nuevas acusaciones sobre la relación entre Kerem Bursin y Ander Cel agitaron el mundo de las revistas. Entonces, ¿son realmente ciertas estas afirmaciones? ¿Qué tan fuerte es la evidencia de que los dos están juntos? Todas estas preguntas aumentan la curiosidad de sus fans y medios. Especulaciones sobre la relación de Kerem Bursin y Ander Cel. La noticia sobre la relación de Kerem Bursin y Ander Cel causó un gran impacto en el mundo de las revistas. Las acusaciones de que los dos estaban juntos también tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Sin embargo, ¿cuánto de estas afirmaciones reflejan la realidad y cuánto son solo especulaciones? Los proyectos que el dúo ha protagonizado juntos anteriormente, publicaciones detrás de escena e imágenes íntimas se encuentran entre los factores que fortalecen los rumores de amor. Sin embargo, dado que no hay ninguna declaración oficial sobre la relación de Kerem Bursin y Ander Cel, todas estas afirmaciones se limitan a meras conjeturas. Además de las noticias en la prensa sensacionalista sobre la relación de Kerem Bursin y Ander Cel, también despierta curiosidad la información filtrada del círculo cercano de la pareja. Sin embargo, aún no está claro qué parte de esta información es cierta y si la pareja hará una declaración oficial sobre su relación. Las especulaciones sobre la relación entre Kerem Bursin y Ander Cel crean un gran revuelo en el mundo de las revistas y al mismo tiempo aumentan la curiosidad de sus fans. Con el tiempo quedará claro si se hará una declaración oficial sobre la unión de la pareja. Imágenes de fiesta de Kerem Bursin y Ander Cel. Las imágenes íntimas de Kerem Bursin y Ander Cel, que asistieron a una fiesta celebrada la semana pasada, atrajeron gran atención en la prensa sensacionalista. En las fotografías tomadas durante la fiesta, se les ve a los dos pasando tiempo juntos y teniendo momentos íntimos. En particular, una fotografía en la que Kerem Bursin supuestamente besaba a Ander Cel se difundió rápidamente en las redes sociales y desató un gran debate. Los comentarios sobre la realidad de la foto y la relación de ambos encontraron amplia cobertura en el mundo de las revistas. Sin embargo, también existen dudas sobre la autenticidad de estas imágenes. Mientras algunos aseguran que la foto es un montaje, otros creen que la pareja está realmente enamorada. Estas diferencias de opinión llevan a más especulaciones sobre la relación de Kerem Bursin y Ander Cel. Si bien las imágenes de fiesta de Kerem Bursin y Ander Cel provocaron un gran debate en el mundo de las revistas, también entusiasmaron a los fans del dúo. La evidencia de que los dos están juntos y la autenticidad de las fotos se encuentran entre los detalles más esperados. Momentos íntimos de Kerem Bursin y Ander Cel del pasado al presente. Kerem Bursin y Ander Cel a menudo compartían imágenes íntimas en los proyectos que tocaron juntos en el pasado. Las fotos detrás de escena del dúo y las publicaciones en las redes sociales hicieron que sus fanáticos pensaran que había un vínculo especial entre los dos. En los últimos años se ha extendido con frecuencia el rumor de que Kerem Bursin y Ander Cel, que tuvieron momentos íntimos durante el rodaje de los proyectos en los que compartieron papeles protagonistas, también eran cercanos en su vida privada. Sin embargo, el dúo siempre negó estos rumores y afirmó que solo eran colegas. Sin embargo, las imágenes del partido que han aparecido recientemente han vuelto a poner en la agenda las acusaciones sobre la relación entre Kerem Bursin y Ander Cel. Las fotos que muestran los momentos íntimos de la pareja desde el pasado hasta el presente se consideran evidencia que fortalece los rumores de amor. Si bien los momentos íntimos de Kerem Bursin y Ander Cel desde el pasado hasta el presente son seguidos con gran interés en el mundo de las revistas, también crean entusiasmo entre los fans del dúo. Se espera con impaciencia si se hará una declaración clara sobre la relación entre ambos.